El matchup no es fácil, vale, o sea, jugar contra danios es de todo menos agradable, la verdad, pero bueno, puede haberme subido Q, no, hoy hacíamos un invade, que con el Nautilus era uno de los mejores invades que podíamos hacer, soy un enfermo, voy a ir para arriba para no baitearles porque se pensarán que me he subido la Q y les voy a trolear basto Vale, entonces, realmente siendo honestos, con el Sion que voy a jugar, el matchup importa relativamente poco, tal cual os lo digo, es un Sion de macro game, puro y duro, vale, y eso implica que nosotros no jugamos un 1 vs 1, vale, esto debería de aplicarse a todo el juego, lo que voy a decir ahora Pero, sobre todo en esta partida, no estamos jugando un 1 vs 1, vale, y el matchup es indiferente, sí que es verdad que hay algunos mejores que otros Entonces que nosotros vamos a jugar a tirar torres, a limpiar waves, a movernos, a jugar en el lugar contrario de los objetivos, a atraer atención, todo esto Entonces me da absolutamente igual ir contra Darius, contra Fiora, contra mi madre, contra Ryze o contra Lux, vale, pues vamos a hacer lo mismo Pero bueno, vamos a ver que tal sale Entonces, ¿cómo funciona este campeón? Sí que es verdad que es una estrategia que la va a nerfear el siguiente parche, porque van a hacer que el zombie, la pasiva de Sion, a las torres le pegue menos Pero os puedo asegurar que se puede jugar igualmente, porque el daño con el demolish lo tienes, y el daño con el hullbreaker, que es este item de aquí, también lo tienes, así que nevermind Vale, Darius sabemos que no ha ayudado, eso quiere decir que Warwick está aquí y va a venir para arriba, y nos vamos a tragar un gankeito a level 3 Lo que no nos interesa Darius, por suerte, es un poco melón, y le gusta pushear Eso quiere decir que el gankeo a level 3 va a ser un diveo, y divear a Sion es un poco animal Fearrash Joder Buah, tío, me ha pegado un auto mientras yo corría, ¿sabes? Lo que pega Darius, ¿no? Vea que le he de dar a pegar el Fearrash No me va a matar, tranqui, ni siquiera me da Toto Vale, tranquilos que pushe, nuestro Master Yi también está paseando para arriba, y al lío No me lo creo que no le haya dado, tío Bueno, estaría bien Llevarnos algún minion, ¿eh? Que lo único que hay que hacer con este champion Llevarse minions Vale ¿Qué está haciendo? Está haciendo full clear A ver, es bastante counter en verdad, Darius, ¿eh? Fuera bromas, porque pegan muchísimo más que nosotros Epa, eso no es bueno Le has dado una first blood en early a Yone Eso no es bueno A ver, estoy un poco acojonado, ¿eh? Porque, más que nada Vamos a hacer esto con el Fearrash, ¿vale? Eso me da, pero no me da Esto me mata Ok, no pasa nada Vamos a ir para allá Y nos vamos a llevar el minion gordete Un poco falso lo acabo de pasar, pero bueno Un poquito bastante falso lo acabo de pasar ¿Dónde llega? ¡Qué patético que soy! ¿Vale? ¿Cuánto ciento cincuenta esto? Que, como podéis observar Es un ítem que hago continuamente A ver, lo de Darius que me acaba de hacer ha sido un poquito ridículo Me ha pegado un auto desde cuenca Que no tendría que haber pegado A ver si le podemos quemar flash o algo Lo veo difícil, pero nunca se sabe Madre mía lo que pega es de mierda, ¿eh? Y no tiene absolutamente nada Wow Me interesa más pushar eso que intentar llegar a algo que no voy a llegar Es que nos gana el 2 versus 1 Tengo que pushar esto y pirarme Pega, eh, Darius, gente Bueno, lo del ensayo no lo vamos a tomar de manual Vale, ahora sí Vamos a pillar el culo este Y vamos a pillar esto de aquí Nos pillamos esto Y que nos ayuda a pushar Porque total me va a one shot de ar igual Tiene penetración de armadura con la E Y en nada pilla el level 6 que tiene through damage O sea, que más da A menos pillamos daño y limpiamos mejor Vale, cosas buenas y cosas malas de la partida Yo estoy inteando Es un matchup inganable No pasa nada Eso es lo que toca La Lux ha muerto en early game Super early contra el Yone Eso es malísimo Y la Volding ¡Ey! La Volding mata Jejeje Así me gusta Vale Le ha hecho bien el G Ha dicho que te por culo Warwick Es que iba Ese 2 versus 1 yo creo que no lo ganaba Con el letal tempo y tal Nos pega una paliza Bueno, esto converge para mí Así que no hay que trolear Vamos a dejar que la wave venga para mí Este me lo llevo Le quito el El de esto Y que esto venga para aquí Me vendría bien un gankeo Pero a lo mejor se hace la doble Darius Va a intentar farmear lo que se pueda Ya está Es que es demasiado superior su champion Ahí lo tenéis Uf, pensaba que me iba a atraer No lo ha hecho porque no le apetecía Vamos a pilar de aquí rápido Con el free rush Y tranquilidad Vale No quiero que me dé una Q Sé que no tiene E Pero tampoco Ahí va Que dice Tranquilidad Ya la cagará Vale gente No os preocupéis Se ha empujado el otro minion Me da una rabia Que entren los minions Justo así Venga a tu casa Paquete Odio a los Darius players Porque yo también lo fui en su día Y Sé lo asquerosos que son Bastante balanceado el Sion también Que ganas por detrás de Andarius En 1v1 con la chorra Pa'ca Esto es súper bueno Que no flashé Que no flashé Que no flashé Le metemos el lobo aquí Ahí vamos Muy bien Qué fácil es este juego ¿No? Acabo de trolear en early Soy un Sion Gente Tengo que trolear Y este pavo Se está haciendo una Trinity Se murió la Lux Champion de mierda Mira que me gusta Súper innecesario Ese flash Mira que me gusta Pero es súper ridículo Vale Vamos a pillar Realmente me sale más worth Pillar esto primero Para cómo está el game Tendría que haber Y comprarlo rápido Y pirarme No tengo que pedir nada Y voy a perder aquí Guau ¿Lo tienes a punto de caramelo Mi niño? ¿Lo tienes a punto de caramelo? Puntísimo de caramelo Métele flash Q Métele flash Q ¿Lo matas? Espérate que tire la Q Para adelante Que la va a tirar Ahora flash Q Bueno a lo mejor Te matará a ti Mete No 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 A lo mejor Ha sido culpa mía Por piquearte Pero La has hecho muy mal Hostia puta Con un pico El Jory ya pedeado ¿Sabes? Como me gusta este champion ¿Verdad? Es súper ridículo El Sayon Asqueroso Cuidado aquí Está Warwick arriba Hay que pirarse Que no ulté Que no ulté Que no ulté Me va a enganchar este Pues no Está tanqueando Porque le apetece Me da un poco miedo El Lo vete Hay demasiado Minion aquí Debería de perder esto Ahí estamos A ver Es que esto Es que esto Son cosas De primero De top laner ¿No? De primero De top laner Vaya W Más mala Estos son dos placas Para mí Esto es súper huge Gente El Jory sí que va a ser huge Luego Pero bueno El Jory sí que va a ser huge Está súper roto este champion El que diga que no Gente Que diga lo que quiera Pero Vamos a hacerle perder Un poquito de farming Tampoco nos vamos a chulear Estoy haciendo perder farm Pero Cuidado que es Darius Vámonos para así Nos vamos a pegar el spring así Y ya está No nos debería de matar Además las flasheamos Pero no No debería hacer falta No tengo failrash Tened cuidado Ya lo tengo otra vez Vale Ojo del Warwick Nada está en medio No me asustéis Para atrás Para atrás Para atrás Para atrás Estoy muerto Joder Qué tilteada Eso sí que es una tilteada Se me ha quitado Lo de El RGB Y todo el teclado Que le he pegado A la tecla Que no hay que darle Fuck My bad Bueno vamos a pillar esto ya ¿Cuánto me ha pegado El Warwick? Sin ítems Hostia Tan mal Bueno No te peamos ¿Verdad? Me mató el novio Aquí tenemos un problema El midlaner Lleva un fedeo encima Que cágate Pedrín Y es un Yone O sea Yone Nerris Mal champion Vaus dice que no está roto Yo he visto a Deva Yendo 0-8 Haciéndose triple kills O sea Que me diga Que no está roto Que a lo mejor No es Yone Que lo tenéis aquí O no es Yo que sé Es que hay muchos champions Rotos en este juego Vale Pero que me digáis Que Sion es mal champion O sea XD Champion está Super XD Bimba Toma Farmeao Full tanque Farmeao Es que me hubiese gustado Un matchup Tío Donde su champion No fuese tan putamente bestia Vamos a ir a darle Con play Con la E Cuidado Vale Ganamos trade Y para atrás Bueno a lo mejor No lo hemos ganado Con la mierda De la pasiva Que tiene este tío RML Y se muere Vale Otra vez el warwick Por aquí No es la pasiva No creo que esté aquí Está abajo en el trade Ya decía yo Bueno Me lo solo killeado Tres veces al Darius O sea Darius con conquistador Yo con pirrash Y me lo solo killeado Tres veces No puedo hacer nada Mi teleporte Si us des hasta minuto 14 Fuera de línea Lo que toca A ver ¿Qué hace él Con el TP este Del demonio? No le vas a ir bien Y todo Me cago en todo No le vas a ir bien Porque es un poco pelotudo Pero Pero le podía haber salido bien Teleporta ha sido horrible En verdad Que pega Hombre Warwick Amigo mío Solo tú encuentras línea Vale De gracia Porque Sion Es leñador Eso es de un anuncio Cerveza O algo así Hace mil años No suena a eso Soy el único Viejo de aquí Vamos a pillar esto Esto de aquí No va a venir bien Ya Ahí va Tira el ultimate Hombre El ultimate No le apetece De haberte pegado aquí A lo mejor Nada Joder Wow Esto ha sido Porque no ha tirado Ultimate No tenía huevo ¿No? Uy Warwick va a venir arriba Otra vez Esto es muy malo Chicos El Warwick Y el Johnny Llevan un fedeo Que flipas Por suerte Mi aferios También lleva un fedeo Que flipas Uy Close Y ahora Me falta grieta Pa' correr Hombre Sona Warwick Es Insano Lo que hace Ese champion En 1v1 Si fuese otro campeón Quizá me lo podía haber cargado Vale Muy buena El Aphelio se lleva otra O hay la R De Yone Vale El Muy bueno El Solari También Solari ha sido enorme Y este trolea Tira algo allí Tira algo Si me va a hacer la triple Flipa Vale Lux Haz cosas Vale Un auto Bien Lux Bien Vamos arriba Vale Vamos a pillar esto Que nos va a hacer mucha falta Pero es increíble Lo del Warwick O sea Con un ítem Es dios A ver Es curioso también Como me estoy cepillando al Darius Y sigo ganando Esto tampoco es malo El ganar línea Porque estoy ganando línea Y eso que troleable Dan aquí el Enrique Madre mía Y estoy ganando línea Y el Warwick Está un poquito Que me quiere dar un beso en el ano O sea que Esto realmente es bueno O debería ser bueno Si ganas línea Y te campean Cojonudo Otra cosa es que Luego A lo mejor Puedan pasar más cosas Pero El punto De estoy ganando línea Y me están campeando Siempre es buena señal Aquí está el Darius Que solo me da un poco igual Es que no puedo hacer Ni proxy ni nada Porque es que este tío Me pela la cabeza A ver Poder puedo Pero voy a trolear Si se piensa que no sé nada Me voy a acercar Ahora va a tirar la E Pues no Cuidado el Yone Ay, ay, ay Mis click Estoy un poquito jodido Yo creo que no Wow Pillo el escudo ahora de la W Estoy bien Ahí estamos Que buena Que rotos Están los tanques De este juego Que digan lo que quieran Pero Ahí el CC Y ahora El escudo Vámonos Que grande Sion Estaría bien Hacerse objetivos Y esas cosas Se la gana Felicitada Yo le voy a robar La jungla A nadie ¿Qué? ¿Se han rendido? ¿Poco rendís? Bueno Me acabo de sacar Una team Lo que pego La lux Sí También Pero yo he hecho mucho ¿No? He baiteado He metido la R La Q A los dos Bueno La Q no sé si se ha ido a impactar Porque es que ha metido una ultimate La luz Que desempega un tortazo A los dos Que flipas Bueno No me gusta Tío Que se hayan rendido Ahora empezaba yo a despegar Pero bueno Habéis visto lo ridículo Que son los tanques De este juego Lo ridículo Y la gente dice No si son de tanques No sé qué Pero si es que está viendo Que un tío Que tiene cero ítems de daño Bueno este Aunque tiene un hullbreaker Que entre comillas Hace daño Y es que Cecea Tanquea Ripia waves Derrite torres Tiene movilidad Tiene engage ¿Qué más quieres tío? Se te puede cortar la Q Hombre Algo malo tiene que tener Pero Es que es un campeón Ridículo La verdad Vale Vamos a darle honor Venga A la felios Hombre Primera de carry Que no se pega una enterada Y ya felios La verdad es que Habéis jugado muy bien chicos La lux Luego Ha empezado muy mal Pero luego Se ha recuperado Como un campeón Bastante Bueno Lo del saiyon Bastante xd Hombre Me solo quile a al darius Tres veces Y he pegado Más el doble que él De hecho He hecho casi top damage Tío Es que No me jodáis Esto vosotros lo veis lógico He hecho casi el mismo daño Que yone Que va Full interés de daño Y ultra fede Y hecho casi el mismo daño Con un champion Sin interés de daño No se Damage taken El que más Y porque no ha empezado A avanzar la partida Que si no ya fliparíais Lo que habría tanqueado Y el mitigado Será super alto 16k has mitigado A este minuto Prácticamente sin interés de defensa O sea Ridículo Solo por la W Y tal Y lo dicho Porque íbamos contra Warwick Que nos le ha liado Darius Que quieras Que no Es muy heavy En 1v1 O sea En otra partida Contra champions Peores en esto Les habría Vamos Es que Ni me habrían matado Dos o tres veces Que me había pillado Warwick GG O el played Hwar Sion Para mí está super roto Gente que dice que no Pero este champion Para mí está super super roto El de letalidad Es otra historia ¿Vale? Pero para mí El full tank Pega muchísimo Y tiene todas estas Cuelas buenas Y aparte El de Molly Al escalar tanta vida Por mucho que no tengas daño Como tal Le pegas unas hostias A las torres Que alucinas Que alucinas Que alucinas Que alucinas Que alucinas Que alucinas Que alucinas